... ... Se lo entregamos a otro accidente... Bueno, he dicho que muchas gracias... Al contrario, es otro, es un pequeño aporte que hace la institución y sabemos todos lo que ustedes hacen y bueno, los agradecidos somos nosotros que ustedes nos permitan estar hoy y ayudarlos a que sigan trabajando, porque muchas veces es muy difícil encontrar gente que se preocupe, ¿no es cierto? Estamos agradecidos, ¿no es cierto? Porque es verdad, esto se mantiene con el trabajo de los papás, de un coordinador, de las chicas que vienen, de los profesionales que vienen desde Córdoba y que están un día entero porque salen a las 5 de la mañana, 6 de la mañana de Córdoba y llegan a su casa a las 10, 11 de la noche y hace que por lo menos en los días que vienen dejen todas sus otras cosas, su familia, sus hijos, ¿no es cierto? Para poder estar atendiendo a la gente y a los chicos que realmente lo necesitan, a los chicos con discapacidad, ¿no es cierto? Y todo a pulmón, como dice la canción. En estos tiempos, todo a pulmón en estos tiempos es... Es mucho, es mucho, ¿no es cierto? La ayuda que precisamos, mucha y bueno, o sea, todo suma y esto es un aporte importante. Ya muchas gracias. Nosotros venimos de la economía social que muchas veces se predica una cosa y en la práctica se hace otra. Entonces queremos, como institución de la economía social, colaborar con todas las instituciones, dentro de lo posible, porque todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros compromisos, pero bueno, para nosotros tengo una gran satisfacción, les vuelvo a repetir, estar hoy en Arroyito, y brindarle a ustedes un pequeño aporte. No, no, para nosotros es muy valerero lo que están haciendo y el considerar la necesidad en estos tiempos tan críticos que vive nuestro país, así que es. ¿Muestra una carpeta? Bueno, y esto, en realidad esto, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, se van a llevar una carpeta. Este es el proyecto de la nueva CELE, ¿no es cierto?, donde bueno, desde el año 2008 conocen, se sabe que la municipalidad ha donado un terreno, ¿no es cierto?, y que en estos momentos, recién ahora, está empezando a salir la esparitura, ¿no es cierto?, del terreno, y bueno, este es un poco el proyecto de la institución, donde va a estar trabajando en 700 metros, más o menos, cubiertos, 720 metros cubiertos, ¿no es cierto?, donde bueno, ahí, la idea es poder hacerlo en tres partes, y es un monto aproximado, más o menos, de unos 15 millones de pesos. O sea que realmente, todo lo que se pueda, todo lo que puedan ayudar, ¿no es cierto?, las instituciones, gobierno, sirve para poder agrandar e irnos a la casa propia. Sabemos que esto es de la CESPAL y que está en comodato, pero realmente hoy, ya no... Que es chico. Ya es chico. Hoy estamos cerca de los 100 pacientes, recién empieza el año, ¿no es cierto?, y es complicado. O sea, estamos hablando de lo que es rehabilitación e integración, ¿no es cierto? ¿Todos los pacientes son de aquí de Rondito o tienen de localidades de Rondito? No, tenemos de Balnearias, tenemos de La Puerta, de Tránsito, de Villa del Tío, del Tío, de Temple, y, por ejemplo, ha venido gente de la Francia, ¿no es cierto?, porque realmente, entre Córdoba y San Francisco, una institución sin fines de lucro, habilitada a nivel nacional y provincial, con todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, salida de emergencia, puerto antipánico, detectores de humo, alarma contra incendios y contra gas, y todo eso, y todo eso lo tuvimos que reformar para poder habilitar la institución, ¿no es cierto?, como correspondiente. Entonces, es una institución que es un referente, y no lo digo yo, sino lo dice el Ministerio de Salud de la Provincia, ¿no es cierto?, es un referente entre Córdoba y San Francisco. Así que, bueno, les deseo muchas gracias. Muchas gracias. Oscar, bienvenido, en nombre de La Montal, y bueno, le doy gracias por invitarnos aquí a tu casa. Cuéntanos, juntamente, Oscar, cómo surgió esta iniciativa por parte de Montal Espartido de Beltrán. Bueno, esto es una relación que siempre tiene Belkis, ¿no es cierto?, que está preocupada por todas las instituciones de la ciudad de Arroyito, donde ella es gerenta, ¿no es cierto?, entonces, bueno, nos volcó a la inquietud al Consejo, y el Consejo aprobó lo que Belkis había llevado para aportar un pequeño granito de arena a las instituciones, ¿no es cierto?, de Arroyito. Para nosotros es una gran satisfacción encontrar gente que está trabajando, cuando lo que hablamos recién, la responsabilidad muchas veces es del Estado, y encontrar gente que está trabajando y luchando por algo así como esto, esta obra que están haciendo, para nosotros es que creo que es importante, y es dentro del movimiento mutualista, ¿no es cierto?, para nosotros creemos que es una obligación de aportar algo y ayudar para que esto sea creciendo y puedan usar este pequeño aporte que le hacemos para engrandecer esta institución. Leonardo, recibiendo Renacer, este aporte, como bien le decía el señor Mancilla, ¿qué genera este espacio, este movimiento? Realmente, este aporte, ¿no es cierto?, nos ayuda, ¿no es cierto?, para poder siempre comprar cosas que nos hacen falta por los chicos, material, ¿no es cierto?, de trabajo y brindarle a nuestra gente, a los chicos que vienen, a la gente mayor que viene, ¿no es cierto?, una mejor terapia para una mejor calidad de vida. En realidad es eso. Haciendo un poquito de antecedentes, Renacer, ¿qué cantidad de pacientes tiene hoy por hoy?, ¿cuáles son los desafíos para este 2018 también? Hoy estamos casi ya, en el comienzo de año, estamos casi en los 100 pacientes, ¿no es cierto?, en lo que es integración y rehabilitación. Y tenemos 43 profesionales, de los cuales muchas familias vienen de Córdoba, y ese aporte del transporte lo hace Renacer, nosotros le pagamos el transporte a la gente que viene de afuera, ¿no es cierto?, para que no use de su bolsillo, o de lo que gana acá, una cantidad importante de dinero para venirse a trabajar con nuestros chicos. Gracias a ambos por invitarme a participar. Gracias, gracias a ustedes. Por favor. Gracias.